En The Rosal Postres, tú no das la idea y nosotros la hacemos realidad para ti porque nuestro objetivo es complacerte. Estamos contigo en todo momento brindándote los detalles más dulces y ricos. Mesa de postres, dulces, eventos sociales. Para cotizaciones y pedidos, llamar al 809-653-5829. De Rosal Postres, dulces para cada ocasión.